Hola, Antonio de Jesús Vela, de la Universidad de Nava. ¿Qué pasaría si usted fuera productor de solo? No es en español, es la estructura, es con poco grano para sembrar, mejorado, sembrar raíz, mejorado o alguna raza. ¿Todo es algo en español aquí? Sí. Ok. He's asking if you get that. If you were a productor and you didn't have a lot of land to plant, would you plant a hybrid? Yo creo que el estar trabajando y el considerar que las razas de maíz o el maíz nativo es importante, no quiere decir que no existan regiones, lugares y condiciones ecológicas donde los híbridos y las variedades elaboradas puedan tener una producción. Si yo fuera ese agricultor y tuviera cinco hectáreas en Sinaloa, Corriego, acceso a fertilizantes, pues sembraría el mejor índido que se adaptara y tendría el mejor rendimiento. Si fuera un agricultor, si fuera un agricultor, si fuera un agricultor que estuviera en Guavila, Guastaliente, Zacatecas, tuviera esas mismas cinco hectáreas, gustaría leer el criollo o la variedad nativa mejor adaptada. Entonces va a depender mucho de las condiciones en que estés. No podemos tampoco obligar o pensar que todo México, todas las áreas productivas del maíz en México tengan que sembrarse de variedad nativa. Yo creo que existen áreas como el Bajío, como es el Noroeste, que son altamente productivas, que también es importante producir maíz para otros países. Pero no sería la idea de que todos los lugares en México tengan que ser sembrados. Yo creo que los híbridos no tienen lugar para las partes montañas. de Chiapas, de Chiapas, de Oaxaca, pues Michoacán. Yo creo que ahí, y no es por simple sentimiento o romanticismo, ¿no? Hemos observado en los viajes de coleta y todo, donde se han evaluado híbridos versus materiales nativos. Y en la parte de salta de Michoacán, nada tiene que ser los híbridos. Existen lugares en Oaxaca, donde nada tiene que ser los híbridos. Las variedades nativas son mucho más productivas y tienen las características más doblables para la producción. Entonces, cada material tiene un nicho ecológico y tiene sus condiciones en las cuales se puede sembrarse. Va a depender de qué condiciones tengamos y qué disponibilidad tenemos. Me parece bien la pregunta, más o menos ha sido esperado. Hace rato ha sido mención de lo que es... No lo dijo, pero prácticamente... Bueno, a lo mejor así lo entendí. Este... Hay muchos mejoradores, ¿verdad? Pero... ¿Por qué se pierden algunos materiales, no? Muchos de los mejoradores nos vamos enfocados a las empresas, ¿no? Hay que trabajar en una empresa y quiere hacer muchos materiales... que usan realmente una raza o una población o una variedad? Se pierde, a veces. Yo... 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 Me pareció demasiado importante. Yo... Tengo que capacitarme algunos materiales... Eh... Ya está mejorado. Estamos mejorando otra vez un poquito o jamás. Uh... ¿Qué se podría hacer por parte de dependencias del gobierno que trabaja para obtener una tendencia fundamental? ¿Está sacada por la milita, que sería algo todavía más arriba en cuestiones de economía? ¿Por qué no ver esa parte importante? Si yo, por ejemplo, soy de una zona alta, donde no pudiéramos ser un híbrido, ¿no puedo funcionar? ¿Por qué no estas dependencias, o no por eso no, pero hasta ahorita no lo he visto, podrían regular ciertos materiales? Bueno, si hay un material que tiene excelentes cualidades culinarias, que hacen color, forma, textura, de lo que se pueda producir después del cambio, ¿por qué no estas dependencias, buscar esa forma y buscar un control para que si un productor vive en un lugar donde no le va a producir más que maíz, pero no puede meter un híbrido? ¿Por qué no hacer esa parte donde...? Bueno, yo sé que usted no tiene ese poder de hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué el gobierno no ha hecho eso? ¿Por qué no ha tratado de...? Si es una zona de Puebla, una zona alta, donde uno trabaja más o menos que con maíz, pero yo tengo maíz rojo que le pudo sacar otras cosas importantes, entonces, ¿por qué no ha hecho esto del gobierno? ¿Por qué no ha manejado la forma en la que se van a producir? ¿Tantas toneladas de maíz rojo, tantas toneladas de maíz azul, tantas toneladas de... porque se ocupó para sacarle aceite para no sé qué? Tal vez el productor no tendría la necesidad de perder ni su material, ni su raza, ni lo que tenga, el cotito, como se le llame, no tendría la necesidad de perderlo, ni de meter un índice, ni de montar ganas, ¿por qué el gobierno ha pensado en esa parte? De eso no me acuerdo. Mira, hay programas dentro del gobierno que apoyan ciertas cosas, ideadas desde las oficinas del gobierno, no ideadas desde el campo. Pero bueno, eso ha sido siempre, yo creo que va a haber rato para que eso cambie. Una forma que yo pienso que puedes obligar el cambio y obligar a que los directores estén en todas estas cosas que muchos que están en el campo ven, es cómo organizar a los agricultores. Uno solo no tiene mucho poder de convencimiento, ni de escucha, pero ya sí se organizan y ahora las demandas que vengan de abajo, hay cadenas de producción, no hay cadenas de crisis, de agricultores, de frío, de esto. Esas pueden ser los tipos de organizaciones donde subas tus necesidades de investigación, tus necesidades de programas de apoyo y por ahí puede canalizarse. Pero yo creo que también parte de esto es una organización de agricultores para hacer eso. Y te platico brevemente algo que ya está pasando con unos programas de aquí de Signe y de mi papo. Por ejemplo, para Oaxaca, la compañera trabaja en una cosa así. Existen nichos ecológicos donde producen ciertas razas de maíz, generalmente bolita, y algunas otras, pero que tienen características, y también en particular es oro, son amarillos, blancos, azules, que tienen un dulce o un especial. Entonces consiguieron un comprador, en Estados Unidos, que es ocho, y están haciendo, elaborando comidas muy variedad de cosas. Y demandan una gran cantidad de cosas. Eso es como un ejemplo, ¿no?, de cómo puedes tú interesar, no solamente al gobierno, sino muchas otras fuentes donde puedes canalizar eso. Entonces a eso yo me refería también cuando los apoyos para conservación de la diversidad son dados porque el gobierno me da cierto dinero para que concedes. No está mal, pero no es sustentable para mí. Y yo creo que es más sustentable si tú lees al agricultor, tú vas a producir este tipo de material, pero tienes que estar dentro de ciertas normas de calidad. Un color uniforme, un gran uniforme, limpio, que pertene a cada raza para tú ofretarlo así. Entonces, ellos están empezando con algo como son principalmente bolita, que tenemos otros materiales a algo de tanqueño, pero tenemos que encontrar tantas razas que bien pueden dar tanto los posoleros como los certeros, como los productores de tintes, pero sí nos falta no un solo agricultor. Ya si existe una comunidad en la cual se organiza y puede ofertar cierto número de toneladas con ciertos materiales, hay mercados para eso, pero hay que organizarse. Hay que hacer eso, porque también la otra cosa es que si siempre le vamos a estar pidiendo al gobierno, aunque es obligación dar parte de nuestros propuestos, pues difícilmente lo van a hacer. Y si ese lugar no es electorero... Si mi pregunta no... Bueno, lo que yo comentaba no era tanto pedirlo al gobierno, sino que organizarlo. Buscar esa forma de organizarlo. Porque yo sé que a lo mejor hay problemas, pero a lo mejor no hay la forma de organizarlo bien ya ya con la población. O sea, no hay tanto pedirlo sino organizar y se perdería la fase. El producto a lo mejor no tiene que ir a la ciudad. Y hay una... ¿No te puedo decir una vez estar con una señora del gobierno que era regidora en un municipio de Veracruz? Muy morida. Tenía muchos contactos. Estaba en Sagardo. Y sabía exactamente qué programa que es Sagardo. Y ella los implementaba en su municipio y ofertaba todo eso. Muchos de nuestros agricultores no saben qué programas tiene Sagardo. ¿Con qué apoyos cuenta? Algunos por ahí saben que les dan un paquete de gallinas, un paquete de jugo, no es decir algo. Pero no, en realidad no sabemos. Y desgraciadamente los que sí saben y los que sí nos aprovechan son gente que no lo necesita. Son agricultores que tienen tierra, sacan tractores, sacan implementos, sacan préstamos, los cuales nunca pagan. Y son los ganones. Desgraciadamente sí es. Yo creo que sí nos falta organización y tener contacto y saber qué existen. Y por otra parte, pues también utilizar ese conocimiento que existe a través de la diversidad y la diversidad. y aprovechando. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? cuando estaba en Francia, lo dije, en Francia tiene un sistema de paro, es apelación de origen controlado que puede proteger productos, vino, queso y otros productos de una región que tiene algo especial. pero no tiene el derecho de vender vino, se llama importó, sino tiene depresión de los dos. Hay un producto para productos cultivos. Hay disculpas de aquí, de todas. Sí. Y también utilizan para el marketing este es un producto muy bueno y diferente con sabor diferente. Tiene sus implicaciones, sí, son, se lleva eso por tres meses. denominación de origen y cosas. Tiene, tiene sus implicaciones, no es tan fácil decir, pues yo aquí en Coahuila tengo ratón o tengo algún tónico y solamente estaría a la policía. No es así de fácil porque tienes que definir las características, el porqué vas a tener una determinación de origen. Son requisitos bastante largos. Yo creo que se puede avanzar, pero lo primero es tener un cierto certificado de paz oficial y de ahí seguir avanzando la ley de la población de la población de la población de la población es como tequila y no puede vender tequila de Estados Unidos. ¿Hay otras preguntas o comentarios en este tema para Juan Manuel o Dr. ¿Qué? Perdón, un tardito. No sé si quieran que, bueno, para no en lugar de la población de la población entonces no sé si todos están de acuerdo para llevar a la discusión las preguntas de la población o de la población de la población ¿Qué impacto creen que se tenga la intervención de alelos temblados a hemoplasma subtrofical? ¿Qué es lo que se ha hecho? A la besta de mi cuenta, los B7A3 y los B7A3 han sido usados en tropical regions. Los B7A3 han sido usados en los B7A3, en parte porque los Stiff Stock Lines tendrían susceptibilidad de que los B7A3 son dos líneas públicas más conocidas en los Estados Unidos los B7A3 en Missouri-17. Utilizaron mucho en zonas tropicales y subtropicales en el pasado. Hicieron retrocruzas los B7A3 y piensas más estando en Missouri-17 porque B7A3 tiene es sensible a las estreses como calor o sequía. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? En Brasil, también. En México. En zonas, más en zonas tropicales. Subtropicales. 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 Y lo que faltan las líneas de Estados Unidos, por ejemplo, es resistencia a... enfermedades, perdón. Pero es... en las empresas es más en la dirección de... templado a... como México y Brasil, en la otra dirección. Entonces, estudiando JSON Cuando llegó el momento de publicar este libro, la gente tenía que saber algo sobre la Iglesia de la Iglesia que fue en la Iglesia de la Iglesia. Se resultó que uno de los padres, no sé quién es de la Iglesia de la Iglesia fue un hombre de la Iglesia 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 que fue un gran popular en los Estados Unidos por muchos años. Así que aquí fue un caso de una Iglesia que fue a la Iglesia de la Iglesia como una Iglesia de la Iglesia que fue un hombre, que fue un hombre que fue un hombre de la Iglesia que fue un hombre de las personas trópicos de Brasil y también de Tailandia, en Estados Unidos, dieron líneas de sus programas templados para cruzar con estos puentes tropicales. Y había un estudiante de la Universidad de Delaware, que hizo un estudio en cubrición detalló con varias líneas del proyecto GEMS, y cuando él quiere publicar sus datos, él necesita saber el background de los padres y de dónde viene este, en este caso, en un híbrido de Tecal, de Brasil. Y parece que uno de los padres de este híbrido estaba en un híbrido de los Estados Unidos en un minuto templado, y estaba en el otro híbrido de cada 697, 689, y estaba en un híbrido muy importante en el sur de la región, de los Estados Unidos. Es deslógicamente, la parte sur de Estados Unidos es bien subtropical. Hay un indierno más fuerte que aquí, pero es un programa muy subtropical, pero es lógico para traer líneas de azules para utilizar en, por ejemplo, Brasil y México. No sé si todos conozcan que GEM, si me gustaría platicarles algo, no sé en qué año, en un proyecto que se llamó LAMP, Latinoamérica. En la idea de ese, de ese proyecto, nosotros participamos, y varios países de Latinoamérica consiste en evaluar todo nuestro genuoplasma plan nativo, llevando esas accesiones, seleccionarlas más sobresalientes, y cruzarlas con líneas importantes de diferentes compañías, o de diferentes países. Y creo que era un proyecto bastante atractivo para mí. Desgraciadamente solamente se implementó en Estados Unidos, y aquí no, en ningún otro país funcionó. Entonces, la idea era, seleccionábamos mejores materiales en cuanto a accesiones, o criollos, y las cruzabas con las líneas. Tú como compañía ponías tus líneas, o tú como México ponías tus líneas. Evaluabas los mestizos, y seleccionabas en base al aprendimiento de las características, cuáles eran las mejores accesiones. Y de ahí, hacer sintéticos, esas limitaciones, o derivar líneas. Para mi gusto era una buena oportunidad de generar diversidad genética, y hacer líneas. No fue muy atractivo para la parte de los donadores que había que ponerle dinero. Entonces, creo que esa fue una gran oportunidad que se perdió. Y posteriormente, comentando dentro de INIMAP, que podría ser un pequeño programa dentro de INIMAP, así era funcionar, o dentro de México, ¿no? Donde muchas universidades tienen que buscarlo, y si no tienen facilidades, van a hacer análisis. Y creo que era un proyecto bastante bueno. Y no solamente, como les mencionaba, no solamente para rendimiento, yo creo que hay muchas características. Maíces pozoleos, maíces para troquillas, maíces para ciertas frituras, etcétera. Ya si los combinas con alguna línea interesante de toda esa persona. Entonces, creo que esa idea me sigue sonando interesante. Pero yo creo que también hay que decirlo a veces, los mejoradores, porque nada me conoce como mejorador, son muy celosos del germoplasma. Y difícilmente lo comparten. Entonces, si pudieras compartir y pudieras evaluar, combinar diferentes germoplasmas, digo yo, hasta dentro del mismo nivel. Y así está sacando buenos signos, buenas variedades, que no pueden sacar a hacer ya una movilización que está pasando. No, no, pero sí que hay que encontrar más de aquí de México. Entonces, creo que será una muy buena opción usar líneas o usar poblaciones como probadores para seleccionar poblaciones sobresalientes. Ya de ahí, pues, ya derivar líneas, si quieres crear variedades de población sanción libre, si tenemos, pues, poblaciones de base genética. Un mundo de cosas se puede hacer. Pero yo creo que ahí también falta, este, formas de trabajar en grupo. No somos muy dados dentro del gremio agronómico a bombarder y a trabajar con un desempeño. Casi todos con su bronchita y eso es difícil. Pero creo que ese programa y esa escritura que tiene, que se ofertó, que es bastante un partido para visualizar qué tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué estamos haciendo mal, no? Porque desde la Revolución para acá venimos trabajando con el virus y no hemos mejorado lo que tenemos, ¿no? A nivel nacional y principalmente, ¿no? Porque sabemos que tenemos sirios para regiones específicos específicos y tampoco los aprovechamos de la manera más eficiente, ¿no? Podemos hacer selección, pero no lo hacemos, ¿no? No lo hacemos, ¿no? No le damos la atención a la dificultad, principalmente. Y ya que estamos aquí, bueno, que son los estudiantes del progrado, pues, eso es uno de los grandes problemas, ¿no? De que la tendencia de tecnología que pasa, ¿no? En este caso, con las semillas, ¿no? ¿Cómo competir? Esas variedades que generan impacto, el colegio de los graduados, la UNAM, Chapingo, contra las empresas, ¿no? Eso es lo de los grandes, este, factores importantes, ¿no? ¿Cómo competir? Bueno, las instituciones no tienen ese, este, ese poder administrativo, ¿no? Para, para llevar experimentos a, o para hacer las demostrativas, como le hacen hasta el texto, ¿no? Es más, este, y vamos a trabajar solo con sociedad de campo, y así se van a contar su sitio, ¿no? ¿Cómo competir, este, con un tema muy importante para, para manejarlo, ¿no? Y les decía, nosotros somos el principal esfuerzo humano, ¿no? Que puede llevar esas tecnologías al campo, pero más poco, el gobierno nos echa la mano, ¿no? Esa transversión de tecnología que se lleva a cabo de manera eficiente, ¿no? Es, claro, entonces, es una serie de problemas que son serias que se han que resolver, ¿no? En ese campo. Sí, tiene razón en cuanto, eh, antes, no sé en qué año, pero, existía una área de extensión agrícola, en la sacar, para la cual desaparecieron, o sea, y era una parte donde, y mi papá, pues, sacaba sus variedades, y este grupo de... La productora de las semillas. La productora de cesotas, la productora nacional de semillas, también, yo digo, en el cuello. Entonces, eh, quieras o no, poco a poco te van cortando tus formas de hacer. La productora, mal que bien, ¿no? Trabajaba y era una parte de que le tenían salida los materiales de mi papá. Ahora no es tan fácil porque una, mi papá no tiene capacidad ni para producir semillas. Entonces, una de las cosas que hace es con grupos de agricultores que se dediquen a producir semillas, él les vende las líneas y ellos se dedican a producir semillas, pero sí, no tienen ni las facilidades que pueden tener por lo que hacen. Entonces, sus áreas son, de alguna manera, limitadas y funcionan, o sea, sí funcionan. Hay quienes ya han agarrado sentido a esto, incluye semillas y creen, pero no tienen las mismas capacidades. Entonces, cierto, hay, el gobierno ha estado de alguna manera recortando áreas en las calles que encontraban salidas de los productores y que encontraban semillas más baratas para todos. Y bueno, parte de eso es que un grupo de agricultores se organice y pueda comprar líneas y producir semillas. Y de hecho, en algunos proyectos en Oaxaca también así se hacía, cuando se mencionó en la adquisitiva algunas variedades de colonización libre, varios agricultores se dedican a producir semillas y los niños son los que sufren. Pero, cierto, la extensión no es la extensión. Hablando de eso, de la característica de tecnología, de los estudiantes al campo, yo siento que el problema es más de los alumnos que de las posibilidades que hay. De diez alumnos de por grado, uno ya está en la universidad, uno realmente trabaja con un productor o hasta menos. Lo que más nos interesa ahorita como estudiantes es titularnos, verdadernos, publicar, cumplir, ya. Más no ir, anunciarnos, practicar con el cultor, conocer a México, una necesidad de seguridad. La mayoría que estudiamos el renomino y a un posgrado de esa relación, venimos de zonas rurales y nos olvidamos cuando entramos de eso, que nos está pasando atrás. Un caso exitoso es el autónomo de Puebla, trabajando con realmente una variedad de las universidades. Hay varias universidades, pero en un caso, me va a ir. Entonces, no solo es la culpa de la tecnología, sino a veces uno como estudiante que no se arriesga a salir y a afectar realmente el mundo durante los dos años de estudio. Cuando realmente los maestros tienen la capacidad, porque no conocen realmente lo que se necesita. Claro, también ahorita se le ha reducido el presupuesto a las universidades y eso no te permite salir. que yo siento que si ponemos otra parte de intentar salir o hacer algo afuera cuando realmente se necesita, puede ser. No es necesario que esperemos que el gobierno suelte el dinero para hacer el transferente de producción. Cuando no lo hace. Las empresas tienen el poder, porque nosotros tenemos la obligación como estudiantes de salir y enfrentarnos las cosas. lo que decían. Esta también es un poquito de tiempo. Bueno, otras palabras, pareciera que siempre se contó en el cubierto. No. No. Sería la realidad. Si se acuerda a los dos de hace rato lo que le preguntaba, de por qué no se hace esa parte, pero esta se lo acaba de contestar. Realmente no se hace porque es el presupuesto y que lo estoy recortando y cada vez los programas son más cortos. Esta es la respuesta y la acaba de salir una otra. Es la pregunta. Pero vos... Estamos aquí. Pero si tienes posibilidades, es una buena opción para hacer algo, ¿no? Porque, como decía el doctor en Oaxaca, por ejemplo, los híbridos de INIFAP pegaban muy bien. Llegaban sin genta, llegaban los demás, ponían sus bolsas. Y de pronto, sí, pero la semilla era muy cara, ¿no? Y analizabas costos de producción y como uno de INIFAP salía mucho mejor que al comprar junto con la empresa y tenías buen rendimiento. Pero luego el problema era, ¿dónde conseguían las semillas? INIFAP decía, no puedo vender porque soy de investigación y no sé qué. Pero te vendo las líneas. Y, entonces, de ahí, el nuevo comparto de Cipino fue que inició, ¿no? A producir este líneas. Compraba líneas de INIFAP, producía híbridos. Y, después, ya, juntó sociedades de producción rural. Y, de ahí, surgió Recolceats. Y, ahora, están metiendo líneas de cibis también para crear híbridos. Y, ahora, sí, están vendiendo, producen los 500, todos los 500, 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 los 500. Y, de hecho, ya están abasteciendo esa demanda que hay. No sé. Pero eso, eso que dice aquí el compañero, es cierto. Es también el cómo te organizas y qué es lo que quieres hacer. Pero, ayer, vimos mucha gente, o hay, este, estudiando, bueno, ¿no? El agrónomo nuevo. Que, si llegas, organizas cierto grupo de campesinos, te empiezas a producir cosas, esto y otro. De ahí sale tu sueldo. Porque ganas tú y ganas, ganas el médico. Y, todo, no más que, ¡ay! Que es un Barcelona. Es increíble. O sea, no es cuestión de que yo llego aquí, me siento y, ahí, pues, vénganse. Y, aquí te vas como un médico dando recetas, ¿no? Hay que salir al campo, hay que probar, hay que evaluar, hay que checar qué materiales hay, dónde los consigo, cómo los produzco. Tú eres de la mejor región para producirlos, aquí le vendo. Claro, es, 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 se necesita gente también movida. Entonces, este, oportunidades de trabajo las hay. Eh, el área es, es, es buena, pero para quien le gusta. Porque nosotros se van a un banco, se van a, no me voy a decir a dar clases, pero no me voy a dar. Pero esa es, hay dos áreas. Hay lugares, hay oportunidades para hacerlo. El chiste es querer hacerlo. Ahorita que la compañera dice un barco, una persona muy dedicada, muy charliadora, y se estuvo aquí en un lugar, teniendo los labios y todo, y se soltó y está haciendo una labor buenísima. Y así hay oportunidades, si hay lugar para los crónomos, pero los alumnos de campo, ¿no?, de este, pues... O, ya estamos buscando un trabajo en el laguero. Si, de buscar un banco, buscar un acelerador, algo así, ¿no? una clase ahí hace falta si se hace falta esta idea que tienes compartir el germoplasma con esas instituciones de trabajar un poco más conjunto adentro del médico es muy interesante y bueno alguien evidentemente no soy mexicano mi opinión de afuera de México para mí yo veo hay problemas para nada más que trabajar en México con muchos parece que hay pero más fuerte para mí quizás si ustedes los mexicanos pueden trabajar con ellos de Guatemala y Bolivia y todo esta es la región de maíz el germoplasma para hacer creo que si probablemente necesitas comenzar o empezar en México pero para mí mejor con la idea del futuro que es cosa más regional que solamente en México porque todo este país espero en Guatemala es cierto y Colombia Bolivia tienen falta de recursos para investigación de maíz y todo eso es parecido de ofertas y más gente con luto es más poder y más interesante y cambia por ejemplo tiene aquí en Pascada maíces azules muy fuertes en color y enanto tienen el mismo tipo de cosas entre Uruguay y Bolivia pero ustedes no imagina el intercambio de el germoplasma ahorita yo sé el gobierno de Bolivia no dicen que no pueden sacar nada de Bolivia en el plan desafortunadamente yo creo que hay temas más sensibles y hay temas más laxos en los cuales puedes trabajar hace aproximadamente un mes nos invitaron una reunión en Perú todos están tratando de reclasificar razas de maíz que se notaron a gente aquí de México de Brasil de Colombia de Colombia y estábamos visualizando cómo hacer un proyecto conjunto en cuanto a caracterización clasificación racial de sus maíces y todo y creo que esto es factible así como que ese tema en cuanto es un tanto académico un tanto de clasificación y cosas así no hay mucho problema el problema empieza bien cuando empiezas a cambiar la vida porque ya no es tan sencillo pero bueno por algo se puede empezar si en ese trabajo de clasificación y de intercambio de experiencias y todo eso se puede lograr algo yo creo que se puede iniciar a hacer trabajos de combinación selección de germoplasma que pueda ser importante para ellos que pueda ser importante para nosotros pero ya no tanto germoplasma para tener diversidad que podamos organizar algo que le podamos ofrecer al director algo que podamos impulsar yo creo que hay tantas cosas dentro de los maíces usos tradicionales que tienen mercado yo creo que a alguien me lo agañaron porque me dijeron que acá me estaba recibiendo la gente de la ciudad o el que no sabía de los erotes pero no yo creo que hay gente de la ciudad que si le entregas una buena tortilla te paga el precio de la tortilla hay quien lo puede pagar si tú le demuestras y le das calidad hay quien lo paga yo creo que ya México tiene restaurantes y todo ese tipo de cosas donde las tortillas cogenan azules amarillas de un buen maíz lo paga ya sin tanto salir salir de medio hay dinero para pagar eso entonces ahí pueden es un área muy importante donde los nuevos estudiantes pueden ocuparse de eso el seleccionar el mantener el producir todo ese tipo de cosas es bueno pero aquí necesitamos también eso todo pues gente con el público no es sencillo no es cosa y mucho más difícil es cuando estás iniciando una cosa y la otra es el poder juntarnos y el poder trabajar juntos los investigadores de dentro de ya no no le digas de México sino dentro de pero por algo se puede empezar total tú pon tus canicas yo pon con mis canicas y no las repartimos no hay que ser grandallas no que todo se reparte yo creo que se puede sacar mucho y más si se son instituciones muchas veces instituciones no necesariamente que tengan que no plan pero tienen personal tienen laboratorios y tienen estas experiencias que puedan colaborar en eso sitios de cuando se con que sí nos falta querer entrar en un problema es cuando se 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 and even different accessions can be very difficult to grow in a single environment the materials from the Siena around Toluca cannot be grown in Veracruz the materials of Veracruz cannot be grown in Toluca I have argued that we need to have a photo period conversion project in the United States but if things are to be compared in Mexico then there either needs to be photo period conversion project or there needs to be crossing arms and some common denominator and some of that has been done by gathering the seeds of change but unlike wheat or oats or rice every plant in a maize section is different and that means you have to do some sampling but at the very least if you make such crosses you have to sell the plant that was used in the cross or you have nothing to go back to you have lots of information but no source to go back to and that's what happened to the scenes of change project and so let them go back to scenes of discovery yeah so the 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 you the 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 Museums now Es muy difícil para comprobar criollos que vienen de diferentes regiones en un solo ensayo, a causa de este tipo de adaptación sobre cómo pueden avanzar. Entonces, es una pregunta, necesitamos soluciones, pueden hacer cruzas con un proveedor, el mismo proveedor, o algo así, o tiene un lamp que tenía cuando estaba aquí en un stage, que puede agrupar cosas en bares altos, y es un tropical tropical por altitud, y evaluar en esta manera, pero no es un problema, no es fácil, es un problema que en mi programa, este es un programa que queremos evaluar para sequía, cada hora tenemos ensayos de calor en Orregón y Los Mochis, pero tengo materiales de Tassil, Argentina, Yucatán, Tautamada, como ellos van a crecer allá en Zendoran, Zendoran. Y también el doctor dice, y hacen una evaluación de criollos de raíz, de arroz, hablo francés ahora, Oroz o trigo, son, criollos son más o menos homogéneos, ¿no? Pero maíz cada planta es diferente. En mis ensayos de criollos en sequía, tenemos diferencias en floración de 20 días adentro de un solo sucesión, y si voy a hacer evaluación de estrés hídrico a la floración, como puede, si hay 20 días de diferencias, cuando voy a cortar el agua y cuando voy a poder poner el riego, es muy difícil. Pues una solución para ese tipo de cosas es simplificar el problema, ¿no? Nosotros tenemos el mismo problema para hacer regeneraciones, pero ¿cómo lo puede solucionar? Una vez ya con experiencia, maíz es muy sensible a la altitud, entonces nosotros para regenerar, los edificamos los lugares, por ejemplo, para Valles Altos, todos los maíces que vengan de 1800 a 2400, se pueden adaptar aquí a la vista, chapingos, maría, bueno, materiales que provengan de 1800, los asientos son partes intermedias, eso nos regeneramos en parquilio, de 0 a 1000 metros, en igual a de 300. Con esos 13 tratos actitudinales podemos cubrir toda la variación de los maíces mexicanos. Entonces, para evaluación es agrupar todo eso que necesariamente es, aunque no está resuelto el problema. Hay materiales de Chiapas que pueden devenir de 2.400, 2.300 que pensamos que pueden considerar. Cuando los siembros aquí tienen un comportamiento como si fueran tropicales, pero son por cuestiones de ambiente, de alta humedad y humosidad, porque cambia el comportamiento de los materiales. Entonces, hay que buscar un área que se adapte y medio, la hemos encontrado en Iguala, sembrando en octubre, noviembre, que es fresco y puede estar riendo. El problema es que allá no hay agua en esa época. Se la van a ir a la época, entonces no puede sembrar. Eso, tratando de salvar la época de la nación o los cambios de allá. Porque si coinciden con eso, maten con él. No tienes nada. Y la otra, si llevan materiales de Valle Santo de allá, se les acaban las enfermedades. Entonces, eso es cuestión de experiencia y es cuestión de cómo puedes ir buscando los lugares más adecuados para evaluar. Lo ideal sería que tú pudieras todos los maíces sembrarlos en un solo lugar. Estados Unidos no tiene el problema. La tabla. Pero aquí no. Puedes correr de un lado para otro y no hay ningún problema. La teoría es que estratificar y en algunos casos podemos buscar lugares, nichos ecológicos específicos para ciertos materiales. Bueno, tal vez la participación que yo voy a hacer es un poquito fuera de lugar. Digo, yo en mi caso no estoy trabajando ni con maíz ni con trigo como tal. Nosotros estamos trabajando aquí en el colegio, pues, graduados con plantas de chile. Específicamente con lo que trabajamos es con jalapeña. Bueno, a pesar de que casi todos los chiles que consumimos en México son de la misma especie, siendo cápsico humano, vemos que las plantas son muy diferentes entre ellas. No es igual un chile ancho que un poblano, que un jalapeño o que un piquín. Y sin embargo, todos son de la misma especie. Solamente son variedades diferentes. Muy bien, lo que nosotros hemos observado es que creo que muchas veces se nos viene olvidando que las plantas como tal son seres vivos. Y como seres vivos están adaptadas específicamente a vivir en ciertos lugares. Otra cosa que se nos olvida como tal es que las plantas son seres vivos que funcionan como biotopos activos. Es decir, que ellas tienen la capacidad de fungir como un sustrato para que puedan vivir otros seres vivos que están adaptados a ellas. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que las diferentes especies de chile tienen la capacidad de reclutar diferentes especies tanto de bacterias como de hongos benéficos en su raíz. Y si nosotros nos ponemos a buscar con qué tipos de bacterias o hongos están relacionadas, nos vamos a dar cuenta que las plantas que crecen a cierta altitud y que son de cierta variedad, tienen una microbiota nativa asociada que es muy particular a que si nos vamos a otro lugar y vemos otra planta que está adaptada en otro ambiente. Sin embargo, también hemos visto que si tú sacas esta planta de aquí y te traes junto su microbioma, la puedes establecer completamente en otro lugar y esta planta tiene resistencia a muchos casos. Por ejemplo, ahorita lo que nosotros estamos trabajando como tal es que estamos trabajando con una variedad de jalapeño que vimos que se asocia muy bien a unas pseudomonas y esta pseudomonas le da resistencia a la planta en cuanto a sequía. Mientras nosotros vemos que tenemos chiles control, plantas control en las cuales se les limita el agua, en lo que los controles están muertos a los ocho días, vemos que las plantas que están tratadas con estas pseudomonas son plantas que todavía están resistentes, algunas están un poco decaídas, pero a la hora de que uno les vuelve a poner agua, son plantas que se regeneran y están fuertes. Entonces yo creo que muchas veces este tipo de problemas en cuanto a adaptación pueden ser solventados cuando uno tiene la capacidad también de fijarse que en el suelo hay recursos genéticos que están asociados a las plantas y que tienen un potencial enorme para que nosotros los podamos utilizar, tanto para control de enfermedades, para adaptar a las plantas a climas que no son los óptimos para ellas. Entonces yo lo que hago es hacer una invitación tal vez a que nos fijemos a que el suelo tiene algo más para aportar en cuanto a nuestras investigaciones. Eso es cierto, hay microorganismos asociados a las plantas que son los que generan ese tipo de resistencias que vemos, porque encontramos plantas que en la cercana no se enferman, pero igual hace algunos años cuando hice mi especialidad, estaba recolectando organismos genéticos, estaba haciendo muestras de hongos en tomocatógenos y encuentran metafísimos, encuentran tuberías asociadas a maíz, asociadas en el turismo de Oaxaca, encuentran, están asociadas a sorbo y eso te hace que ciertas plagas no te causen daño, no te causen problemas, incluso encontramos nemátodos y fenopatógenos que estaban matando a las gallinas ciegas, había presencia de gallinas ciegas pero estaban infectadas con nemátodos, solamente había que reproducir más nemátodos para aplicarlos. Sí, yo creo que muchas veces en cuanto a lo que es el fitomejoramiento y todo eso, se nos olvida precisamente que las plantas como tal, tienen la capacidad de albergar en ellas mismas en sus raíces a un sinnúmero de microorganismos que les ayudan a tener ese biológico fit, ¿no es eso? ¿cómo se conoce? Actitud biológica para desenvolverse en su ambiente. Sí, entonces yo creo que muchas veces también cuando desarrollamos una nueva línea podría ser interesante tal vez ver cómo esa línea poniéndola en cierto ambiente es capaz de captar microorganismos y tal vez utilizar esos microorganismos para desarrollar todo un paquete tecnológico que pudiéramos llevar a un agricultor que en verdad el desarrollar este tipo de paquetes tecnológicos con microorganismos asociados no resulta nada caro y es algo que incluso uno puede llegar a manejar con los agricultores y son cosas que salen muy baratas, incorporando incluso materia prima o desechos que ellos tienen dentro de sus mismas localidades para impulsar que todo ese microbioma que existe en el suelo sea capaz de impulsar a los cultivos que regionalmente les ayudan a ellos como sustento y que podemos aprovechar como usted dice para poder generar nuevos mercados y mejorar la producción y más que nada darle la seguridad alimentaria, ¿no? bueno esto podría seguir aquí en la práctica pero ya tenemos que preparar realmente este era el objetivo de estas mesas y ya no, porque no se vea, no puedo resolver sus preguntas y los estudiadores, los estudiantes, los comentarios, los comentarios, los comentarios Y finalmente, bueno, eso no termina aquí, ahorita les invitamos a encercar a nuestro voz, porque ya van a empezar a seguir la escena, y pueden seguir platicando entre ustedes, entre todos los doctores, y al final de cuentas, ahorita, como el compañero, pues, muchos como estudiantes, esta responsabilidad, ¿no?, de darle continuidad a, pues, incluso a este simposio que realizamos, que darle continuidad y darle continuidad también a nuestras propuestas, entonces, no sé si todos ya están en la página de Facebook, la página del simposio, ahí, pues, van a aparecer sus perfiles, van a poder seguir interactuando entre ustedes, y, pues, generar esas, esas conexiones, ¿no?, a los links, este, institucionales, para darle continuidad a esto y que no se queden acá, ¿no?, entonces, sería muy bien que, muy bueno que esta, la página del simposio, pues, funcione para que, este, sigan estos temas, ¿no?, pues, pues, les agradezco mucho por su presencia, 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 que haya, nos haya acompañado, este, y, pues, no sé si, no sé si, no sé si hay más, ¿no? ¿Puedo decir ustedes? ¿Todo bien? ¿Ya tienen hambre? ¿Hay hambre? ¿No? Ok, pues, entonces, pasamos, por favor. Gracias.